¡Hola Dears! ¿Cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy y vamos a reaccionar un vídeo que me encontré en internet en donde ya vimos de dónde saca Dimash sus talentos al piano que son del señor Kanat de su papá ahora este vídeo se titula Dimash de aquí obtuvo su voz y nos van a mostrar una presentación de las señoras Beta de la suegra de todos ustedes y la mía cantando va a ser increíble sabemos que las señoras Beta es soprano puro tiene un gran estilo una gran técnica muchos estudios y le heredó esos talentos a Dimash en cuanto a registros muy muy altos y pues bueno sin más penámbulos corre el intro bueno después del intro vámonos de una vez con esta reacción a la señora S Beta a mi y la suegra y la suegra a todos ustedes cantando señora haga lo suyo mmmm 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 ¡Wow! ¡Wow! Bueno, aquí se termina el video Fue un video muy cortito Nos mostraron ya la última parte de la canción Donde la señora hace sus florituras, vocales, sus adornos Nos muestra su registro de soprano Esos staccatos tan en punto Yo imagino que ella tuvo mucha y una gran influencia En los staccatos que ahora hace Dimash Como decimos todos que Dimash Desayuna staccatos Eso lo hace por diversión Toma de desayuno todos los días Y yo quiero desayunar lo mismo, ¿qué? Pero es bueno Y esta video reacción nos gustó Y me regalen un like Suscríbanse si no están suscritos Activen la campanita para que Youtube les avise cada vez que subimos nuevo video Estamos subiendo video reacciones a Dimash Y todo lo que conlleva en su entorno Todos los días, de lunes a viernes Dos reacciones diarias Y pues sígame en Instagram Si quieres apoyar el canal Suscríbete a Patreon Si no tienes el botón de superchat Que está en la parte de aquí abajo Y si no, en la caja de descripción del video Tienes un enlace directo a la cuenta de Paypal del canal También por todos esos lados Nos puedes apoyar Y nos ayudas muchísimo a seguir creciendo Y a conseguir equipo de mejor calidad Y bueno Después de todo esto No me queda nada más que decirles que Yo soy Atico Los quiero mucho Los veo el día de mañana En el Chiver Espacio Bye Chau